Hombre queda herido en ataque armado, César Augusto Gutiérrez López de 33 años fue trasladado por personas particulares a la emergencia del Hospital Nacional, luego que individuos desconocidos lo atacaran a balazos en Aldea del Durazno en el municipio de San Pedro Pinula, presentaba heridas de proyectil de arma de fuego de calibre ignorado en el cráneo, abdomen, hombro y brazo derecho, por lo que luego de estabilizarlo fue dejado hospitalizado para que pueda recibir la medicina necesaria hasta que se recupere, según ahora Santiago, esposa del herido, él salió a una tienda en la aldea denominada Rosita y no retornó, pero al escuchar varios disparos de proyectil de arma de fuego, a los minutos los vecinos le avisaron que su conviviente se encontraba herido, por lo que de inmediato consiguieron cómo trasladarlo a Jalapa, pero ignoran quienes sean los que intentaron matarlo. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net